Hola, se me paró el Cora, viéndote esa cola, y esos ojos lindos diciéndome que... May, la nota musical, es un barranqueño radicado en la ciudad de Medellín, quien se encuentra en Barranca Bermeja, promocionando su nuevo sencillo musical llamado El Cora. Bueno, no, estamos aquí en Barranca Bermeja súper contentos porque estamos lanzando El Cora, que es la canción, el sencillo que viene con video, ya salió el jueves, es una canción que se ha aceptado muchísimo en Barranca, me encanta porque la gente la escucha en los carros, en las casas, en todos lados, está pegando mucho el corito. Esta canción trata de una historia de coqueteo por medio de redes sociales, con la que espera que el público se identifique y la disfrute. La canción es la típica historia, cuando uno le gusta a la chica y uno la mira por las historias, y entonces uno dice, me encanta esa mujer, esa mujer va a ser mía, esta noche va a ser mía. Toda mi gente linda de Barranca Bermeja los invito a que escuchen El Cora, y dice, se me paró el Cora, viéndote esa cola, y esos ojos lindos diciéndome que te... May invita a todos los barranqueños a escuchar y disfrutar de su nuevo sencillo musical, hecho para todos sus seguidores. Es mía, pero hoy lo serás, no busquemos un culpable, bésame si te nace, en la calle se rumora, que por mi preguntas, hola, se me paró el Cora, viéndote esa cola. Ya, ya, ya.